Bueno, viene ahora una poeta cañera desde la alberca, se llama Concha la Bella y estáis les andando, o si no la conocéis, estáis les andando, oírla tanto conozco, que sí. Un aplauso para Concha. Bueno, yo soy un aprendiz de poeta, supongo que, bueno, voy a leer algo que la verdad lo he terminado, o soy sincera, he terminado de escribir aquí, con la inspiración que me ha producido el evento, porque hay cosas que no. Se cerró el libro enorme de golpe, ¿no lo veis por el aire el polvo? Salen los antiguos caballeros, Don Quijote con su rocín, Quevedo, Góngora desesperado, nos dejan, se van entre los tumultos y el tráfico, ¿ves a Murcia llena de fantasmas? ¿Se marchan llenas? ¿Se marchan? ¿Ves a Murcia llena de fantasmas? ¿Se marchan entrecruzando a ignorantes, con sus verdaderos trajes de imaginario que nadie escucha? En crucigramas de viento, que empuja el fuego del agua, vierte su hueco al centro de la morada, danzan sobre tejas de madrugada, manejas de onda, sándalo, soñado. En contraste la página, la página en blanco, solo se abre un abismo, las letras sin soporte, no hay puertas que cierren, el látigo insistente de la curiosidad. ¿Será esta la página? No te duermas, no te duermas, aún queda un tiznajo en el aire, que viaja en solitario, hacia la hoja que ponga, la biblioteca pública se abre, se abre, se abre, y se abrirá, como siempre, no porque quieran desde la polvorienta oficina, sino por los que aúllan poemas, desde la puerta, medio ciegas, saltan solas las lenguas. A ver, la biblioteca, antes de marcharse, este 1 de septiembre, queda inaugurada la biblioteca, otra biblioteca diferente, la del público en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!